Con información de Rubén Zúñiga, Diario del Sur este viernes se registró un sismo de magnitud 6,5 con epicentro. Al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El Servicio Sismológico Nacional, SSN, precisó que el movimiento de tierra se ubicó a 37 kilómetros al suroeste de esa ciudad quiapaneca, a una latitud 14,56 y una longitud de menos 92,48, y a una profundidad de 62 kilómetros. El movimiento telúrico fue percibido en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz-Puebla, Guerrero, Oriente del Estado de México y zona centro de Ciudad de México. También fue percibido en Guatemala, El Salvador y Belice debido a la cercanía del epicentro del sismo con la frontera Chiapas-Guatemala. La jefa del Servicio Sismológico Nacional, Scioli Pérez, indicó que el epicentro es lejano de la ciudad de México por lo cual no se percibió con fuerza y las alertas sísmicas no se activaron. La red de telefonía celular se vio afectada pues usuarios reportaron que no podían hacer llamadas. No se reportan daños hasta ahora. Autoridades de protección civil en Chiapas no han reportado daños pero el proceso de revisión continua, en comunicación y coordinación con las unidades estatales de protección civil y las dependencias federales. Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud 6,5, con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, indicó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. ¡Suscríbete al canal!